Hola, yo soy Paulina, mi nombre de DJ es Samy Pau. Y vine a dar un taller para los chicos que viven por aquí. Yo lo goce muchísimo, me gusta mucho enseñar, porque sobre todo me gusta contagiar un poco de lo que siento y de lo que a mí me mueve más. Así que, pues nada, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo pues espero haberle contagiado a alguien ese gusanito de poner música, de ser DJ a nivel profesional o no, no importa. El chiste es sentir la música, compartirla, hacer felices a las personas a través de la música y pues nada, eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!